Decidir donde estudiar puede ser una de las decisiones más difíciles de la vida y también es una de las más importantes. Pensar en donde quieres asentarte durante al menos 3 años es abrumador. ¿Te gustará? ¿Es caro? ¿Hay McDonald's? etc. Para ayudarte a tomar una decisión vamos a compartir contigo mi selección de los 10 mejores lugares de vida. En realidad es la ciudad en la que se quedan casi todos los estudiantes una vez que se gradúan en una de las dos universidades de la ciudad, la Universidad de Bristol y la Universidad del Oeste de la Inglaterra. No es difícil ver por qué se quedan. Bristol es una de las ciudades más geniales del Reino Unido. Tiene un animado aviento festivo y una gran cantidad de empresas creativas. También ayuda que esté en el sur del Reino Unido a tan solo 2 horas de Londres y cerca de las mejores playas de Inglaterra. Es una de las dos ciudades universitarias más prestigiosas del Reino Unido. La otra es Cambridge. Oxford tiene de todo. Un entorno rural precioso, una ubicación estupenda en pleno centro del Reino Unido, un ambiente estudiantil estimulante y un historial académico impresionante. Sí puede ser complicado entrar en la Universidad de Oxford si no estás entre los mejores, pero es posible que puedas disfrutar de la experiencia de Oxford en la también prestigiosa Universidad Oxford-Brux. Los irlandeses tienen fama de saber pasárselo bien y en ningún sitio esto es tan cierto como en Dublín, la capital de Irlanda. Es una ciudad pequeña con un gran ambiente y esto hace que la animada vida estudiantil en el prestigioso Trinity College sea 10 veces más apetecible. Una vez que acabes tus estudios, puedes empezar a buscar trabajo en las muchas empresas multinacionales que tienen aquí sus sedes centrales. Entre las actuales se encuentran Google, Facebook, Uber, Airbnb, etc. Sede de instituciones educativas excelentes como la E.M. Lyon y INSA y la Universidad Claude Bernard Lyon 1, Lyon es la capital francesa de la gastronomía y un destino Erasmus muy popular. A tan solo dos horas de distancia de los Alpes franceses y a dos horas y media de las costas en esta ciudad cosmopolita y acogedora, se puede practicar tanto el esquí como el surf. Lyon acoge calurosamente a los estudiantes extranjeros ofreciéndoles servicios personalizados, agencias de información y asistencia para encontrar alojamiento, además de trabajos para jóvenes graduados. Es sencillamente perfecta para los estudiantes internacionales. Si te gusta el arte o la historia, no hay mejor sitio en Europa para estudiar que Roma. También conocida como la ciudad eterna, Roma es un museo el aire libre que te seducirá antes de que puedas decir pronto. De una riqueza cultural extrema es también una valiosa capital europea repleta de posibilidades para los estudiantes y los jóvenes graduados. Asociaciones de estudiantes, investigación académica, oportunidades de negocio, conferencias internacionales. Experimenta la increíble energía de la ciudad y sumérgete de lleno en lo italiano.